Muchísimas gracias, muchísimas gracias a CONACO por invitarme a clausurar este acto. He de decir en honor a la verdad que el principal responsable de que yo esté hoy aquí es el señor de Barbas, que se llama Íñigo allí, con el que compartí cuatro años en el Congreso de los Diputados y que me enseñó muchas cosas que aún trato de aprender. Y con el que hoy celebramos que hace un año que el Congreso de los Diputados hizo una cosa absolutamente extraordinaria, que es votar una ley por unanimidad, que fue la ley que permitió el voto a todos los ciudadanos españoles, independientemente de su capacidad. Y esa ley está hoy en España gracias a Íñigo allí, que creo que merece el homenaje de celebrar. Y dicho esto, tenía que haberlo previsto. Viniendo de quien venía la invitación sabía que esto no iba a ser fácil y no esperaba esta última intervención, porque es una intervención, tal y como la he hecho, podía haberla hecho yo en mis mejores tiempos. Pero bueno, yo ahora soy un representante de la Administración, soy vicepresidente de la Junta, y me alegro de que se nos sigan exponiendo las cosas con claridad. Con claridad es como nos gusta, por lo menos a mí como me gusta hablar. Miren, ustedes hacen una cosa muy importante, ustedes hacen una cosa muy importante, que es facilitar la libertad a miles de españoles. Porque no hay libertad si no hay acceso al trabajo. La máxima expresión de la autonomía, de la independencia, es la capacidad de mantenerse por uno mismo y, por tanto, es la capacidad de encontrar un trabajo. Por tanto, su tarea, la de todos ustedes, es la de proporcionar a personas que no tenían esa oportunidad lo más importante que hay en la vida de un ser humano, que es la libertad. No hay nada más importante que lo que, por tanto, hacen ustedes. Para nosotros, y para nosotros como Gobierno autonómico, es importante establecer algunas pautas sobre la problemática que afecta a estos centros especiales de empleo. Y las pautas tienen que ser la de la igualdad, la de la competencia, la de la lealtad, porque si hay alguien que no cree en los oligopolios, son los liberales, si hay alguien que no cree en las situaciones de monopolio, como situaciones de falta de libertad, somos quienes miramos en un partido y en una administración que se dice a sí mismo liberal. Por tanto, en esas condiciones siempre contarán con el apoyo de esta administración, en la defensa de la libertad, de la lucha contra el monopolio y de la competencia justa. Y también una lucha por la protección de aquellos a quienes van dirigidas estas políticas. Porque el objeto de las políticas de empleo, el objeto de las políticas especiales de empleo, son los ciudadanos, como el objeto de todas nuestras políticas. Yo me canso de repetir esto en cada acto y no me importa volverlo a repetir aquí. Nosotros no hacemos política sanitaria para los sanitarios, no hacemos política educativa para los docentes, no hacemos política de los sectores para los propios sectores. Todas las políticas son para los ciudadanos. Las sanitarias son para los ciudadanos que son pacientes, las educativas para aquellos que están en periodo formativo. Y naturalmente las políticas de empleo y las políticas de discapacidad son para las personas con discapacidad. No pueden ser ni para un colectivo, ni para un lobby, ni para otro lobby. Tienen que ser políticas de igualdad. Y yo creo que un poco ahí es donde está la raíz del problema de lo que se ha hablado esta mañana. Y en la búsqueda de esas condiciones siempre nos encontrarán. Nosotros somos la gente que cree básicamente en esto. Se ha hablado aquí de economía social, de iniciativa social, de la diferenciación que existe entre esos centros. Yo tampoco creo en las diferencias, sino que en las diferencias de manera esencial, de manera filosófica. Y yo creo que todos tenemos que aprender a jugar con las mismas reglas y aprender que todos somos responsables socialmente y que todos somos responsables. Y que no hay, y es un estigma muy extendido en nuestra sociedad. Yo siempre he oído de los dogmas. Lo privado no proviene del maligno. La búsqueda del interés no es algo en sí mismo venenoso. Si no, no seríamos liberales. Esto es lo que mueve el mundo. Es lo que mueve el mundo. La búsqueda de la libertad, de la mejora personal. Eso y dar las condiciones de igualdad. Es lo que mueve el mundo. Y por tanto no hay nada malo en la iniciativa privada, no hay nada malo en la economía de libre mercado. Lo que tiene que tener es, aparte de libertad de mercado, justicia, igualdad, reglas, protección a los más débiles. Y todas esas cosas no son incompatibles las unas con las otras. Y quien lo entiende así, no solo desconoce las reglas de la economía y del libre mercado, simplemente desconoce la historia. Creo que estamos en un momento de la historia en el que hay cosas que difícilmente se pueden discutir. Y difícilmente se puede discutir que es la libertad lo que garantiza el progreso y la mejora de las condiciones sociales y de los derechos de todos los hombres. Por tanto, aunque se les habían anunciado un discurso de 20 minutos, les aseguro que esto no va a ocurrir. Solo quiero agradecerles su trabajo y repetirles que nosotros como administración somos una administración neutral, eficaz en las políticas sociales. Yo creo que esta comunidad sí que se puede vanagloriar de ser una de las comunidades en las que mejores políticas sociales se pueden tener. De hecho, intentamos seguir esa estela, intentando fichar a un consejero con barbas que no se dejó. Pero bueno, parece ser que tenía una mejor oferta. Muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros estaremos siempre con los oídos y los brazos abiertos en las condiciones en las que hemos hablado. Libertad, de igualdad y de justicia para todos. Nada más, muchas gracias y muchas gracias por haberme unido. Gracias por ver el video.